Y por qué llegó su momento Con ternura para ti Tiena caricia Y pa' que te muevas chinita Ya, ya Ya, ya Quise tomar hasta morir por tu abandono Quise llorar al recordar tu traición Pero me di cuenta que tu amor no vale nada Pero me di cuenta que tu amor ya no me importa Vas a pagar caro, muy caro por tus mentiras Vas a llorar lágrimas vivas por tu traición Desconsolada y arrepentida tu vivirás Por el amor que no supiste valorar Por el amor que no supiste valorar Yo te quería como nunca he querido Yo te amaba como nunca he querido Yo te amaba como nunca he amado Que poco a poco fueron matando a este amor Y poco a poco destrozaste mi corazón Tus mentiros y engaños Tus mentiros y engaños Destrozaron mi corazón Por el amor que no supiste valorar tu traición Tiena caricia ¡Gracias! Quise tomar hasta morir por tu abandono Quise llorar al recordar tu traición Pero me di cuenta que tu amor no vale nada Pero me di cuenta que tu amor ya no me importa Vas a pagar caro, muy caro por tus mentiras Vas a llorar lágrimas vivas por tu traición Desconsolada y arrepentida tu vivirás Por el amor que no supiste valorar Por el amor que no supiste valorar Yo te quería como nunca he querido Yo te amaba como nunca he amado Pero tus mentiras y engaños me atormentaron Que poco a poco fueron matando a este amor Que poco a poco fueron matando a mi corazón Yo te quería como nunca he querido Yo te amaba como nunca he amado Pero tus mentiras y engaños me atormentaron Que poco a poco fueron matando a este amor Y poco a poco destrozaste mi corazón Yo te quería como nunca he querido Yo te amaba como nunca he amado Pero tus mentiras y engaños me atormentaron Pero tus mentiras y engaños me atormentaron Que poco a poco fueron matando a este amor Pero tus mentiras y engaños me atormentaron Que poco a poco, fue matando a este amor Que poco a poco, destrozaste mi corazón Estudio, Miguelito y Panaque En Chiclayo, Irima, Perú En Chiclayo, Irima, Perú